¡Nos vamos con la C! ¡Arrepentemente! Soy gorda y qué, 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 pero te lo molo como... Mami, dicen mis tías que contigo no se puede salir, porque si no hay comida, tú no sales. Bueno, ahora es que me van a ver menos. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Oye mamita, hoy tenemos un menú ejecutivo. Paga poco, come poco, poco, sonrantan bastante mami, mira pa' ti, mami, pa' ti. Por favor, me trae una hamburguesa con extra bacon y un batido de chocolate. Una hamburguesa para ella, esa, oye, y pa' usted, señor. A mí una ensalada. Ajá. ¿Y el plato fuerte? No se haga, no se haga. Ese va a ser el plato fuerte. Mami, tú estás segura que tú no vas a querer más nada. Mira que aquí se come delicioso, es más, el cocinero fue el que inventó Top Chef. Estoy en un plan alimenticio, y la verdad yo con eso estoy más que bien. Ay, mi reina bella, por favor, mira, tú sabes una cosa, eso te va llenas de gas, y una vez ese gas, salga, te vas a quedar con hambre. Y pa' ser de sincera, te vas a arrepentir, te vas a estar aquí con este tipo que cocina rico y no había aprovechado. Además, con el menú cardio ejecutivo, te doy este periodo y postre agrandado. Tú sabes que eso no es lo que tú quieres, dale, pídeme. ¿Qué quieres? Dime la verdad. Solo necesito, quiero y puedo comerme la ensalada. Pero mira, ¿sabe qué? Le voy a ser honesta. Hice una apuesta con alguien, no sé por qué me metí en esto, yo no sé por qué y quién me mandó, y tengo que perder 20 libras en dos meses. Y resulta que apenas tengo, ¿qué? Cuatro horas de no romper la dieta, solo cuatro. No me haga pecar, por Mara Santísima, trágame la lechuga, el tomate, la cebolla. Échale pollo, uno entero si le da la gana. Y dos rebanadas de todo. O sea que lo que tú quieres es una hamburguesa de pollo. Tanta vuelta para decirme eso. Sí. Oye, yo sabía si se nota, mamita, por favor. Tú eres buen diente. Oye, yo sé, 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 Pero te lo muevo como... Y te lo muevo como... Wow, wow, wow. Ritmo dois a ver... Y...